Traición Es mi forma de querer Si tú oyes que tarde o temprano ganas Traición Amo lo que dejo hacer El que ama no pregunta ¿Qué ha sentido? ¿Qué tal lo hace? Traición Giro las monedas Traición Giro las monedas A ella se cogerá ¿Dónde estabas yo? Cuando él lavaba antes Traición Ella conmigo a morir Ella conmigo a morir ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡ theresio! ¡Diso! ¡Si este necesario! ¡Diso! Abre un beso, abre